En un rancho, allá en la sierra, donde vive mi morena Si Dios me presta licencia, mañana me voy a verla Ella dice que sus padres a mí no me pueden ver Aunque sus padres no quieran, tú vas a ser mi mujer Tus padres y tus hermanos deben saber la verdad Si me quieres y te quiero, eso importa y nada más Ya me muero por llegar al ranchillo de Huiciopan Para ver a mi morena y pasearla aquí en mi loca En un rancho, allá en la sierra, donde vive mi morena Si Dios me presta licencia, mañana me voy a verla